... Aún en su etapa de construcción, la farmacia ciudadana o farmacia popular, que pronto espera poder empezar a atender a los habitantes de nuestra comuna de Frutillar, se encuentra a nuestras espaldas. Frente a la plaza Carlos Springer estará, y a un costado del sector de Ideco, aquí en este sector que se denomina también sector estación. Esta farmacia popular comenzará dentro de pocos días su atención. Ya hemos conversado con el alcalde al respecto, hemos conversado con el director técnico de la farmacia, y se espera que pronto entre en ejecución ya la etapa final de esta construcción. Sin embargo, las postulaciones, o más bien las inscripciones para los medicamentos, están abiertas y usted las puede realizar en el edificio de Ideco. Sí, creo que es una buena alternativa, ¿cierto?, para la comunidad de Frutillar. Creo que hacía falta, digamos, porque así como ha transcurrido el tema de la colusión, creo que sería como un buen castigo, por decirlo de alguna manera, la oportunidad que se le va a dar a la gente para comprar medicamentos que estén al alcance de la gente que tiene menos recursos, digamos. ¿Y qué le parece entonces que los dineros del municipio se inviertan en este tipo de cosas? Sí, pienso, como te decía, creo que es una buena inversión, como te digo, que va en beneficio de la gente que tiene menos recursos, te vuelvo a repetir, y creo que eso es así, creo que es una buena... va bien direccionados, digamos, los recursos que se van a... que se están destinando a esa situación. Bueno, excelente, porque las otras farmacias son como muy caras. Tiene que haber algo como para las personas de bajos recursos. Ahora, lo que entendemos es que esta farmacia popular no solamente va a estar destinada a gente de bajos recursos, sino que en el fondo cualquier persona que esté comprando medicamentos, que sea crónico, medicamentos por largo periodo de tiempo, va a poder comprarlos a menos precios. ¿Pero es solamente para las personas crónicas? No, todas las personas a tener acceso... Todas las personas que tomen medicamentos por varios meses. ¿Ya? Ah, con los que llevan como un tratamiento. Exactamente. Ah, ya. ¿No? Excelente, muy bien. Sí. Estos fondos van a venir desde el municipio. ¿Qué le parece a usted que se inviertan en eso? Bueno, pues, para la gente del pueblo. ¿Totalmente de acuerdo entonces con las farmacias? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Conoce alguna persona que podría ser beneficiada? Sí, mis suegros. ¿Ellos saben si ya se inscribieron? Eh, no. Tienen que ver todo ese... Cómo tienen que hacerlo para inscribirse. Tienen que... Tienen que ver cómo tienen que hacerlo. Hay que inscribirse en las oficinas de Dideco. ¿Ya? Hay que venir con una receta. Ah, con una receta. Así de simple. Ah, ya. De ahí yo le pasaré la información a ellos. Eso es muy bueno porque... Por la gente porque vive aquí en... En un pueblo tan chiquitito. Sí. Entonces, la gente de tercera edad le va a servir. Y va a estar abierto a no solamente a personas de tercera edad, a adultos, a niños también. En el fondo, a todas personas que necesiten comprar medicamentos. Sí, vos. Obvio que les va a servir para todos. Para los niños también que... Ahora en esta temporada que se están enfermando tanto. Está muy bueno que se abra esa farmacia. Sí. Esto viene de otras comunas. Se ha hecho en otros lugares con mucho éxito. ¿Piensas que en Frutillar va a andar bien igual? Sí, vos. Obvio que va a andar súper bien aquí, vos. Porque aquí la gente depende que tienen que viajar para afuera. Para ir a comprar unos remedios porque en vez de aquí no lo encuentran. Y hay que ir a puerto. O sea, ahorrando en el costo del medicamento y aparte en locomoción. Sí, vos. Ahorramos eso, vos. De andar gastando tanta plata para viajes y vamos a tener la farmacia aquí cerquita. Está bien. Sí. Qué bueno que haya... La farmacia. Sí. Sí, porque ya uno con una sola opción queda ir a otra parte, a otra ciudad y ahí ver la otra posibilidad de comprar otros remedios. Los precios van a ser muy diferentes de los que están en el comercio a los que va a manejar la farmacia ciudadana. Sí. Sí. Bueno, muy de acuerdo entonces. Sí, muy de acuerdo. Está bien. La veo muy contenta con eso. Sí, sí, por supuesto. Uno va a poder hasta uno comprar sus medicamentos de una forma más barata. En este momento la gente solamente tiene que ir con alguna receta que esté vigente y poder inscribirse para que ya se empiecen a comprar esos medicamentos. Sí, sí. Sí, muy de acuerdo. ¿Qué le parece a usted que el municipio esté absorbiendo los gastos en medicamentos para que la gente los pueda comprar a un precio más bajo? Bueno, para la gente de escasos recursos está bien. Está bien eso, que lo hagan. Sí. Sí. Los precios que se van a manejar van a ser mucho más bajos de lo que se acostumbra en el comercio normal, en la farmacia normal. Ajá. Tengo entendido que así va a ser. Ojalá que sea así. Eso. ¿Usted qué sabe de la experiencia en otras ciudades? Porque, por ejemplo, aquí en Osorno funcionó con mucho éxito. El primer día de funcionamiento de la farmacia popular en Osorno ya había medicamentos que se estaban agotando. Imagínese. Ah, no. No sabía. No sabía. Bueno, ¿y piensa que la experiencia acá en Frutillar va a ser buena entonces? Ojalá, Dios quiera. Para la gente de escasos recursos está bien. No, muy bueno que esto, por lo menos para la gente más de escasos recursos. Es muy bueno la idea. ¿Pero qué esto va a adquirir? Bueno, para que la gente empiece ya a participar del proceso, porque está en construcción la farmacia, debe inscribirse para que ellos tengan una lista de los medicamentos. Ah, ¿solamente inscribirse? Por el momento, sí. Ah, ya. Perfecto. En la oficina de Dideco. Ya, perfecto. Ya, oiga. Y después de eso, cuando ya empiece a funcionar, ¿le parece a usted bien que, por ejemplo, los recursos salgan del municipio para poder costear esos medicamentos? Sí, o sea, como le digo, cuanto más se pueda ayudar la gente de escasos recursos, mejor que los ancianos, los que a veces mucha gente está sin trabajo y se enferma y que sea más al alcance del bolsillo. Claro. En el fondo, el municipio, más que costear los medicamentos, en realidad lo que va a hacer es poder comprarlos para poder venderlos a un menor precio, así, sin lucro. Ya, ah, perfecto. O sea, buen beneficio del municipio. ¿Usted conoce alguna persona aquí en Frutillar que puede verse beneficiada con eso? Personas que a lo mejor sean enfermos crónicos, que estén tomando siempre medicamentos, que los tengan que comprar. Sí, por ejemplo, la abuelita de mi señora, sí, es una de ellas. O sea, si la cuestión se llegara a hacerse, sería genial. Sí, bueno, ya es un hecho. La construcción ya está en etapa de desarrollo y en un par de semanas más estaría lista de la infraestructura. Ah, ya, perfecto. Bien, muy buena iniciativa. ¿Qué opinión tiene usted de que este tipo de farmacias se implementen en la ciudad? Me parece un proyecto súper bueno. Ahora que lo hagan funcionar como debe ser, eso es otra cosa. Sí. Sí, me parece que es una medida muy buena para la gente que tiene una patología crónica. Pero sí también vamos a ver cómo funciona. ¿En cuanto a la administración? En cuanto a la administración, exacto. O sea, que se cumpla realmente como debe ser. No que sea el beneficio para alguno, sino que sea justo para todo. Sí. Las experiencias, sin embargo, en otras comunas han sido muy satisfactorias. Y esto es un modelo que se está copiando. Es que a veces copiamos, pero copiamos mal. Copiamos lo bueno. Sí. ¿Qué piensa usted que debería, en qué sentido debería ser bien estricta la regularización para que esto funcione bien? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿a qué es lo que usted teme que no vaya a funcionar? ¿Qué aspecto de la farmacia? Mira, no sé. Es que, ¿cómo te podría explicar? Yo tengo entendido que este manejo es que tú tienes que tener una inscripción anterior a una enfermedad o algo así para poder... La inscripción que se está haciendo en este momento, en realidad, en la oficina de Dideco, es en cuanto al tipo de medicamento que ellos tienen que adquirir. Claro, eso sería una medida que se debería llevar en rigor súper estricta. Ver bien quiénes son las personas y que efectivamente tengan una enfermedad crónica que muchas veces... No venderle... Claro, a personas que realmente no la necesiten... Que la vayan a comercializar más tarde. Exactamente, exacto. Eso. A eso puede ser una de las cosas que funcione bien el tema de tener una farmacia acá. En rigor sí es bueno porque hoy en día mucha gente tiene muchas enfermedades crónicas. Pero a que la administración sea buena es otra cosa. La gente está opinando acerca... La mayoría dice que le parece bien el proyecto, ¿cuál es su opinión? Bueno, a nosotros también nos parece bien porque en nuestro caso tenemos una abuelita en la familia y ella realmente necesita los medicamentos que son carísimos para ella. Porque está con una diabetes, entonces son remedios que no solamente le dan en el consultorio. Cuando se le acaba eso, tenemos que recurrir a comprarlo. En otras comunas, las enfermedades más recurrentes son diabetes e hipertensión. Sí, es que eso es lo más común ahora. Eso es lo que está en la palestra de la vida, si eso es así. ¿Se han informado de si esta persona mayor, esta abuelita, ya ha venido a ver si es que ella va a poder comprarlo? ¿Han hecho algún tipo de averiguación? Mira, recién hoy la vinieron a inscribir. Sí, la vinieron a inscribir para ver cómo va a funcionar eso también. O sea, cuánto tiempo hay que esperar, no lo sabemos todavía. Pero contentos con que ya se haya echado a andar el proyecto. Por supuesto, es que acá hay mucha gente enferma, no solamente abuelitos, niños también.